Cuidado, señor, la sangre que hay, son como... Cuidado, señor, la sangre que hay acá, ¿sí? No, ¿y acá? Uy, mirá. Pero se han roto todos los gis. Sí, dice que una placa se había hecho tajo, se la pide acá. ¿Bien? Una mina se había hecho tajo, ¿no? Escúchame, ¿qué es un tajo? Sí. Bueno, este es el negocio de Miñánica, ni Independencia y Álvarez Condarte. Entraron, hicieron desastre, rompieron todo, todo, no dejaron nada, nada sano. Se robaron toda la mercadería que había, aparte de la mercadería, se rompieron todo. Rompieron, se han cortado. Todo, todo roto, todo desastre. No, 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 no. Vandalismo, ¿no? Aquí. Ahí voy, por ahí. Acá, Ariel. Sí, aquí también se ha robado, se ha robado, se ha robado, se ha robado, se ha robado. ¿Cómo son? ¿Han roto todos los vidrios de las exhibidoras? ¿Por qué necesidad? Desastre total. La policía tirando. Llegaron, obviamente, después que habían entrado. Y llamaron a los vecinos. Cuando llegaron a la policía, ya estaba, uno solo agarraron que iba saliendo, uno solo. Que lo alcanzaron a ver los vecinos y lo agarraron a la policía. Y ya estaba, y ya está.